Yo nunca podré borrar de mi mente los recuerdos Aquellos que me han dejado a lo largo del caribona Yo nunca podré borrar de mi mente los recuerdos Aquellos que me han dejado a lo largo del caribona No se me ha tocado ni adorado y me ha dejado sin consuelos Yo aquí ya vivo extrañando la ausencia de su persona Ya se me ha tocado ni adorado y me ha dejado sin consuelos Yo aquí ya vivo extrañando la ausencia de su persona ¡Ay! ¡Madre, gran petejo! ¡Aporechado, agencia! ¡La tierra de las amigas! ¡Adiós! Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal Donde veas que he grabado los recuerdos de tus besos Y cuando llega la tarde que miro pa'l guayabal Donde veas que he grabado los recuerdos de tus besos Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar Políticas de estas cosas me llenan de sentimiento Y miro la puertecita y me dan ganas de llorar Políticas de estas cosas me llenan de sentimiento ¡Ay! ¡Gracias! Regresa, negra querida, pa' que alivies el tormento Aquel que tú me dejaste desde el día de tu partida Regresa, negra querida, pa' que alivies el tormento Aquel que tú me dejaste desde el día de tu partida Desde que tú te marchaste, no tengo rato tan tento El cálido de tus besos van a acabar con mi vida Desde que tú te marchaste, no tengo rato tan tento El cálido de tus besos van a acabar con mi vida ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música